Al mar de l'Africa lejana Llena mi pello de candela Al mar de l'Africa lejana Llena mi pello de candela Y al pobre como hijo de esclavo Andiora siempre en las bellas palmeras La conga, las selvas primitivas Bellosas, misteriosas y divinas Bellosas, misteriosas y divinas Bellosas, misteriosas y divinas Y al pobre como hijo de esclavo Andiora siempre en las bellas palmeras Bellosas, misteriosas y divinas Bellosas, misteriosas y divinas Bellosas, misteriosas y divinas